Vamos con breves nacionales en el estelar. Cuba recibió este martes la tercera parte de una donación de más de 400 toneladas de arroz enviadas vía aérea por el gobierno de la República Popular China. Informa el periodista Abdiel Bermúdez Bermúdez que en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana se descargaron 68 toneladas del grano. Es este el tercero de los seis vuelos previstos para transportar el cereal a la mayor de las Antillas, como confirmó la pasada semana Lu Shanhui, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China. En la operación participaron trabajadores de la Empresa Nacional de Transporte del Comercio, quienes trasladaron el cargamento hacia los almacenes de la empresa mayorista en Bolleros. Autoridades del Ministerio de Comercio Interior sostienen que el donativo contribuye a cumplir la distribución del grano pactada para los meses de abril y mayo. En cada mes se entregará un kilogramo por consumidor de manera adicional y gratuita. Y el Centro de Investigaciones de Política Internacional convocó hoy a la edición 22 de la serie de conversaciones Cuba en la Política Exterior de Estados Unidos de América. El encuentro coauspiciado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales se realizará de forma presencial los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2024, coincidiendo con el décimo aniversario de los anuncios realizados por los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014. Bajo el lema El Camino hacia una relación diplomática, diez años después la cita tendrá lugar a poco tiempo de celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y el Ministerio del Interior realizará el próximo 10 de abril a las 8 y 30 de la mañana un festival de formación vocacional y orientación profesional en el Instituto Tecnológico José Martí del municipio de Bolleros. Durante el evento los participantes podrán conocer las misiones que cumple el MININ, las posibilidades de estudio y desempeño profesional existentes en la institución, así como dialogar sobre las experiencias de vida de sus miembros. La invitación está abierta para los profesores y estudiantes de todas las enseñanzas, junto a sus familiares y público en general. Así despedimos las breves en el estelar.